La invitación que hacemos desde el Instituto Municipal de la Juventud para platicarles y para invitarlos también a la votación que se va a tener el próximo 21 de mayo, este domingo. Un presupuesto participativo que realmente es muy esperado por la sociedad, que se ha venido haciendo una campaña por parte del presidente Antonio Ochoa desde la parte de la Secretaría Técnica del Municipio con el ingeniero Yiscard, donde realmente nos hemos estado involucrando para tomar las decisiones desde la sociedad. Quiero decirles que como jóvenes, como Instituto Municipal de la Juventud, le dimos seguimiento a ciertos proyectos impulsados por los jóvenes, dentro de ellos asociaciones civiles, cámaras empresariales, líderes estudiantiles y algunos jóvenes que con algunas inquietudes se nos han estado acercando para tratar de buscar algunos proyectos para lograrlos impulsar. Quiero decirles que se lograron inscribir siete proyectos, de los cuales no van enfocados solamente a beneficio de los estudiantes o de los jóvenes, sino que van en beneficio de diferentes zonas dentro de nuestro municipio. Estaremos buscando apoyarlos desde una parte de la difusión, pero realmente la invitación que se hace es a que la sociedad participe. Si es un ejercicio realmente exitoso, creo que pudiera repetirse año con año y esto nos daría muchísima voz, nos daría a la sociedad en general, pues nos va a dar cada vez más participación dentro de las administraciones. Se están destinando, como ustedes ya lo saben, 50 millones de pesos, los cuales ojalá que año con año estos proyectos, perdón, este ejercicio se siga haciendo con un poquito más inclusive de presupuesto. Son 177 proyectos los que se están haciendo, van desde intereses dentro de domos de las escuelas, pavimentación, luminarias. Tenemos el caso, por ejemplo, del Sabatí 110, que está buscando la banqueta, hacer la banqueta, que durante 45 años me decían que lleva esta institución, nunca se le ha puesto atención. ¡Gracias!